Y gracias a la inteligencia artificial y diferentes tecnologías, hoy ya es posible comprar en la primera tienda autónoma de Chile. Aramark, en alianza con Mastercard, abrieron este innovador local que, con cámaras inteligentes y sensores, captan lo que la persona lleva, sin necesidad de pasar por una caja para el pago. Vamos a ver. Locales de comercio autónomos, inteligentes y sin cajas, ya son una realidad en países de Asia, Europa y también en Estados Unidos. En Chile, abrió la primera tienda 100% autónoma y sin pago en cajero, ubicada en Clínica Alemana. Esto gracias a la alianza internacional entre Mastercard y Aramark. Estamos presentes en la primera tienda autónoma de Chile. Mastercard, a través de su tecnología Shop Anywhere, permite una experiencia al consumidor muy moderna, sin flexión, a través de una app desarrollada por Aramark que permitirá a los consumidores tener una experiencia única. Como Aramark, nos interesa mucho la innovación, vivimos la innovación. Y en ese mismo espíritu, hemos juntado con Mastercard para poder desarrollar esta experiencia única de innovación, que es vivir la experiencia de flexibilidad, comodidad y entrar a una tienda autónoma y comprar, llegar y salir. La tecnología funciona en un ambiente inteligente, que cuenta con cámaras aéreas y sensores de estantes inteligentes, que combina sistemas de detección y una integración de pago seguro, resguardando siempre la privacidad. Innovación y una experiencia única, que llegó para quedarse.